Buenos días compañeras y compañeros de las universidades de Andalucía. Os habla Ricardo Cabrero, expatriado de Solidaridad Internacional Andalucía en Nicaragua, desde hace aproximadamente dos años ya. Os cuento un poco la perspectiva histórica de la organización. En 1996, Soli se asentó en el país. Tras un periodo de adaptación, en 1998, con la llegada del huracán Mitch, es cuando, de verdad, una vez cimentada la base de la propia organización, empieza una necesidad humanitaria importante, ya que fue un huracán que de verdad azotó vastas zonas del país, casi todo, y con esa experiencia acumulada de los dos añitos ya empezaron a ejecutar proyectos. Podemos destacar principalmente la construcción de un puente en Telpaneca, así como la rehabilitación de una serie de viviendas en la ciudad de León, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es ya a partir de la primera década del siglo XXI cuando Solidaridad, una vez, como digo, asentada en el país y además fuertemente trabajada una vez después del huracán Mitch, empieza a establecerse, de verdad, con proyectos sociales, en cierto sentido, numerosos, por decir así, y de cierto impacto, de impacto social fuerte. Trabajaban en el norte del país, también en el occidente, principalmente en seguridad alimentaria, acceso al agua y equidad de género, ejes principales para la propia experiencia de solidaridad en cualquier tipo de país y contexto, y también trabajaron en la ciudad de Managua, en el vertedero más grande del país, la Chureca, en tema de gestión de residuos, en tema de reciclaje, contaminación de fuentes acuíferas y demás. Es a partir de 2014 que Solidaridad emprende un cambio. Con nuestra socia local actual, INGES, Instituto de Investigaciones y Gestión Social, deciden dejar las operaciones en el norte y en el occidente, así como en Managua, y trasladarse a la costa caribe norte del país. Es el 25% del territorio nacional y son los indicadores, tanto absolutos como comparados, más bajos de desarrollo en todo el país. La mayor concentración de población indígena, menor acceso al agua, mayor pobreza y pobreza extrema. En general, cualquier tipo de indicador de desarrollo que se busque en esta región no tiene mucho o nada que ver con el resto del país. Son estos motivos, principalmente, por los que Soli, junto con INGES, vienen a esta zona. Desde el momento, en 2015, ya una vez asentados, se han ejecutado y se están ejecutando cuatro proyectos, uno financiado por la obra social La Caixa, dos financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y uno por la Diputación de Sevilla. Los temas destacados, principalmente, han sido gestión de los recursos forestales que hay en la zona, grandísimos y lo más vastos del país, así como la equidad entre géneros, sobre todo vinculado a la visibilidad de la mujer en los espacios comunitarios indígenas. Y para ello contamos, ah, bueno, y la seguridad alimentaria, por supuesto. Trabajamos mucho en seguridad alimentaria vinculado con agricultura y adaptación al cambio climático, como también a dotar de alternativas económicas para mujeres que sean garantes de ingresos y de independencia económica con respecto a sus parejas. Para ello, como veis, principalmente nosotros trabajamos en materia de gestión de recursos naturales, equidad de género y alternativas económicas, con mujeres y jóvenes. No para ello dejamos de trabajar también, como es evidente, con hombres, con gobiernos comunitarios indígenas, como por ejemplo los huitas y cualquier otro agente que pueda existir en la comunidad o fuera de la comunidad, como los gobiernos territoriales o los gobiernos municipales. Pero principalmente con gente joven y con población femenina. A modo de conclusión un poco, para no extender mucho más el vídeo, os puedo decir que la obtención de resultados en esta zona es bien compleja, no es una cosa fácil. En cierto sentido, es más sencillo encontrar unos buenos resultados en otra parte del país por las propias características que estas zonas pueden tener, pero sí que desde los seis años que nosotros llevamos aquí ejecutando y trabajando con diferentes grupos poblacionales y diferentes enfoques de proyectos, estamos teniendo un impacto y lo más importante es que tiene visos de sostenibilidad. Pueden pervivir en el tiempo. Espero que os haya ayudado esta aplicacióncilla que os estoy dando. Cualquier información me tenéis al alcance buscando en la página de Solidaridad Internacional Andalucía o por mi correo electrónico que os puede dar Lourdes o cualquier otra persona. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.